Bienvenida, bienvenido a las conferencias de la salud de la humanidad. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar hoy aquí con un tema tan importante, tan trascendente en realidad para lo que le vaya a ocurrir a la España en los próximos años. Así que intentaré aportar mis minutos de gloria y de concentración. Le he llamado de alguna manera Transición Energética, Ecológica y Social y me hago eco de un gran debate social, en realidad sobre el modelo del país que queremos. Llevo varias semanas con esto en la cabeza, comentándolo tanto a otros expertos, a otros colegas científicos como simplemente a la gente. He tenido ocasión de viajar a la España vaciada varias veces, también por motivos de trabajo y demás, y desde Extremadura hasta el señorío de Molina, pues de alguna manera están presentes hoy aquí. Indudablemente tenemos un montón de documentación, he intentado digerirla en lo que he podido, pero son cientos y cientos de documentos. En esta España 2050, estos fundamentos para una estrategia nacional de largo plazo, en primer lugar cuenta con una palabra clave que a los científicos nos gusta mucho, que es el largo plazo. Casi nada importante se puede hacer en el corto plazo. Así que, nos guste o no los largos plazos, esto es ineludible. Hay que poner las luces largas. Hay 50 objetivos para el 2050, seguramente habría más, y yo quizá lo que pueda hoy contribuir un poco es a ayudar a establecer las prioridades. Todo no puede ser igual de prioritario y habrá que elegir. Para establecer prioridades, quizá podamos pensar unos minutos de qué morimos. Puede ser una de las prioridades hoy en día con la mascarilla a medio poner o puesta del todo. Pues esto es una reflexión importante. Las enfermedades principales las conocemos todos, cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, pero prácticamente todas ellas tienen una fuerte incidencia en el estado del medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación atmosférica. Aquí tenemos una foto de Madrid, nuestro Madrid que nos mata, y efectivamente la contaminación atmosférica es el cuarto riesgo de defunciones en el mundo. Se lleva el 12% de los fallecimientos totales. El cambio climático también mata, y mata de forma directa, del orden de un cuarto de millón de personas todos los años, y de forma indirecta a decenas de millones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio climático interacciona con prácticamente todos los sectores de actividad en todos los países del mundo. Ahí tenemos un cuadro de muchos colores, pero que viene a mostrarnos todos los aspectos de nuestra salud que se ven afectados indirecta o directamente por el cambio climático. De hecho, si repasamos otra vez este mismo gráfico, que es simplemente un pantallazo de de qué morimos, las zoonosis y las pandemias suponen una causa de muerte creciente, importante. El 70% de las nuevas enfermedades ya son zoonosis. La COVID es solo un adelanto, por desgracia, de lo que posiblemente nos espera. Y buena parte de estas zoonosis, como ustedes sabrán, vienen de ecosistemas alterados, de ecosistemas disfuncionales, de ecosistemas a los que les faltan especies o les faltan procesos. Otra pincelada que nos puede ayudar a poner prioridades es que la humanidad no es feliz, ni mucho menos. La riqueza no solo no trae felicidad, demostrado ampliamente, no solo en el saber popular, que tantas frases para la historia ha dejado, sino que tenemos estudios científicos que demuestran que tener algo de verde, por ejemplo, un espacio verde en un área de 500 metros cuadrados en torno a nuestra vivienda, nos alarga varios años la vida. Es así de claro. Pero, además, las enfermedades psicológicas, que es el nuevo azote, una de las nuevas enfermedades, están muy relacionadas con la falta de verde. En este extracto de un artículo de Engemann y colaboradores de hace apenas un par de años, muestra que tanto en los pueblos, en las zonas rurales, en el centro de las ciudades, en zonas residenciales, los trastornos psicológicos disminuyen con la cantidad de verde, en un sentido amplio, en este caso medido con un estimador conocido como NDBI, pero que podríamos entrar en ello si quieren, y que en realidad revela que los riesgos de trastornos psicológicos como esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivos compulsivos, anorexia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad y el famoso estrés, desde la adolescencia a la fase adulta están empujados, determinados, por la ausencia o la carencia de zonas verdes durante la infancia. Un concepto importante que creo que es muy procedente traer hoy aquí es el de inmunidad de paisaje. Estamos todos los días ya hablando de la inmunidad de rebaño y hemos aprendido mucho de inmunología y de ecología y de virología a fuerza de COVID y la inmunidad de rebaño, como sabemos, va a ser difícil de alcanzar, se ha llevado a millones de personas por el camino y con todas las variantes del virus que están saliendo es posible que no la alcancemos de facto en muchos países. Pero la inmunidad de paisaje es algo más preventivo, más general y anterior a la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño alude solamente a lo que le pasa a la población humana, mientras que la inmunidad de paisaje habla precisamente de paisajes que disminuyen significativamente los riesgos de que estas enfermedades emergentes afloren. Paisajes funcionales, paisajes con las especies que tienen que tener, paisajes donde están los procesos, confieren un bajo riesgo de estas enfermedades emergentes. Esto está ampliamente documentado, aquí pongo un trabajo de una de las mejores revistas del mundo de medicina, de Lancet en abril de este mismo año, como hablaban de este concepto de inmunidad de paisaje y como la degradación ambiental en sus múltiples formas, contaminación, cambio climático, etc., disminuye esta inmunidad de paisaje que nos confieren los ecosistemas bien conservados, o funcionales al menos. Así que aunque nos parezca contraintuitivo, la restauración ecológica es en realidad un servicio de salud pública, no es algo de amantes de los árboles o de personas enamoradas de las mariposas, sino es algo que nos eleva significativamente nuestra salud psíquica, física y social. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos que podríamos poner de enfermedades infecciosas que con una buena restauración ecológica, identificando las causas que hacían que ese ecosistema no funcionara bien o tuviera algunas anomalías ecológicas, pues erradicando una especie exótica invasora, como en el ejemplo para la enfermedad de Lyme y otras pequeñas intervenciones, permite recuperar, restaurar la ecología de esos lugares y al final redunda en actividades al aire libre y en un desarrollo de la economía. También otra pieza que hay que tener muy presente es que el mercado, la ley del mercado, la terrible ley del mercado, no funciona ni con la salud ni con el medio ambiente. Y como he querido ilustrar hasta aquí, ambas dos cosas están muy relacionadas, por eso se habla de salud planetaria, la salud de los animales, de las plantas, de los ecosistemas, determina la de los seres humanos y viceversa. Estamos en el mismo barco por razones científicas, no religiosas o espirituales, que también pudieran ser. En cualquier caso, en cuestiones ambientales y de salud hay numerosos fallos bien comunicados de mercado. Los precios, de lo que valen las cosas, por ejemplo España tiene de las aguas más baratas de Europa y no puede ser, porque sabemos que es de las aguas más valiosas. Los precios no reflejan ni las preferencias de la gente ni los costes de producción. Se producen menos bienes o menos servicios necesarios para la gente, como por ejemplo un aire limpio o un clima estable. Hay muchos ejemplos. Una de las formas de atajar esto, por ejemplo, es repercutir las externalidades. Esas famosas externalidades, muchas de las cuales son ambientales, son esos gastos que acaban repercutiendo en el medio ambiente y como en el medio ambiente es de todos y de nadie, nadie las paga y por eso sigue resultando rentable emitir o sigue siendo rentable producir determinados tomates en sitios muy áridos o determinadas cosas que nunca tienen repercutida la externalidad ambiental. Hay trabajos como este que traigo aquí en las repúblicas bálticas donde muestran cómo funciona repercutir las externalidades como disuasorio de estas actividades que son peligrosas para el medio ambiente. Seguro que hay mil ejemplos más. Así que ya podemos poner una primera prioridad, al menos en mi argumentario, que podemos discutir, que es la de conservar y restaurar paisajes funcionales. Creo que esto debería ser una alta prioridad. Y podemos entrar en matizar el título, porque hablaba de la transición energética, ecológica, social. Las comas y las preposiciones copulativas lo admiten todo. Uno puede ir poniendo comas y comas y comas y bautizar a esta transición de muchas maneras, pero quizá una forma más importante de enfatizar el mensaje de hoy es que la transición energética debe ser ecológica y social. Se habla mucho de territorios vulnerables. Se habla mucho de poblaciones sensibles, de la España vaciada con un tono condescendiente o paternalista. Realmente esto no puede estar más alejado de la realidad. Esos terrenos no son tan vulnerables como pensamos, sino los vulnerables somos nosotros por su vulnerabilidad. La España vacía, ahora veremos un poco más, en realidad es imprescindible para nosotros. ¿Cómo hacer posible la transición? Es, lógicamente, una pregunta fácil de hacer y muy difícil de contestar. Hay que examinar las herramientas disponibles. Algunas ya están más ensayadas, otras menos ensayadas. Y, en cualquier caso, hay que recuperar el concepto de procesos, sean ecológicos, sean sociales, que nos hablan de transiciones. La infraestructura verde es algo que quería hoy traer aquí. Ha salido una estrategia en la que participamos algunos de nosotros hace cinco años en las bases científico-técnicas. No es que la infraestructura verde vaya a resolver todos los problemas, ni mucho menos. También representa esa esquizofrenia de la sociedad actual en la cual hablamos de infraestructura verde. Y hay mucha gente que pone énfasis en la parte de infraestructura, que le sulivella o le interesa por razones económicas. Y hay gente que, todo lo contrario, pone énfasis en la parte verde, porque le sulivella o le interesa, por razones espirituales, económicas, sociales o lo que fuera. En realidad, esto, que para algunos es un oxímoron, es un concepto muy interesante que nos obliga a considerar los aspectos funcionales de lo verde. Y nos va a permitir o nos permitiría, en mi opinión, sería quizá la mejor herramienta para pasar, por ejemplo, de mapas de sitios posibles, legalmente posibles para hacer algo, a mapas de sitios favorables. La diferencia puede ser muy importante, porque una cosa es que una fábrica, una empresa, determine que el impacto ambiental aquí es pequeño y que no está dentro de un espacio protegido. Y otra cosa es que ese sea el sitio más favorable de todas las alternativas que hay. Y considerando como sitios favorables aquellos que reúnen no solamente criterios económicos, de viabilidad técnica o logística, sino criterios ambientales, que por ahí ya vamos entrando muchas veces, y también criterios económicos, criterios sociales, criterios de no comprometer la viabilidad de muchas actividades a largo plazo. ¿Qué es la infraestructura verde? Bueno, si alguno de ustedes todavía no ha oído hablar de esto, no hace más que reflejar el hecho de que una de las cosas más débiles de esta y otras campañas es la falta de comunicación. La semana pasada, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid, poca gente había oído hablar de infraestructuras verdes y aún menos sabían realmente qué es y para qué sirve. Incluso, entre representantes de la Administración y representantes del mundo académico-científico, había discrepancias sobre los elementos de la infraestructura verde, sobre muchos detalles conceptuales importantes de la infraestructura verde. ¿Qué quiere decir? Esto es un ejemplo de algo potencialmente importante que está allí un poco como de decoración, como si hay que recurrir a ello, la Unión Europea en su día lo propuso, es un concepto, bueno, intuitivo, pero nadie termina de entrar en profundidad y sobre todo hay una débil campaña de comunicación y de explicación, que ese es también uno de los mensajes que hoy quería traer aquí. La comunicación a todos los niveles, tanto dentro de la Administración, porque lo que hace un ministerio no termina de saberlo a veces el otro ministerio, como dentro del territorio nacional, porque lo que hace una comunidad autónoma no lo sabe otra comunidad, pero incluso entre sectores de actividad que puedan tener como el mismo objeto territorial el desarrollo de una determinada región o lo que sea. La infraestructura verde podríamos estar hablando largo y tendido, pero que sepan que es un concepto muy integrador, muy relacional, de procesos, de recursos, tiene una fuerte base cartográfica sobre el territorio y, por recordar, la estrategia, que tiene un largo nombre, tiene un nombre que va, es la IPCRE, Estrategia de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Es decir, prácticamente todo lo que uno quisiera hacer bien con el medio ambiente. Todo eso está recogido en la estrategia, recuperar la conectividad ecológica, de poco sirven ecosistemas desconectados, es una de las principales causas de pérdida de funcionalidad, la desconexión entre los fragmentos de ecosistemas, la funcionalidad en sentido amplio y el restaurar aquellos ecosistemas que están fragmentados, rotos o no funcionales. Así que, bueno, pues tiene esta dimensión integradora, la infraestructura verde y tiene una visión estupenda. Para ese año que probablemente exista, el 2050, habrá una red de infraestructura verde, mejor o peor, y que lo que va buscando es asegurarse que el capital natural no se pierde, que no hay pérdidas netas de capital natural, independientemente del modelo de desarrollo que se haya elegido. Y ya se indica el importante papel del bienestar humano. Y recuerden la reflexión de las primeras que hice, que la humanidad cada vez es menos feliz. O sea, el bienestar lo podemos medir de muchas maneras. Normalmente se mide por el PIB, que es una estimación bastante pobre y no muy completa del bienestar humano, pero sabemos que se desacopla el PIB del bienestar en la mayoría de los países, una vez que se sale de los niveles de pobreza extrema. El nudo gordiano de la estrategia de infraestructura verde, el nudo gordiano con mucha diferencia, son las directrices, sobre todo porque se ven entrampadas por las competencias. ¿Quién hace qué? ¿De quién es la responsabilidad? Autonómica, provincial, municipal. Hay bastante armonía en los objetivos, pero muy poca armonía en las competencias. Y los científicos, los técnicos, pues nos debatimos un poco en cómo podríamos facilitar el que se hagan las cosas independientemente de que esto sea una competencia estricta de tal o de cual. Podríamos hablar de algunas de las causas que provocaron la pérdida de muchas colonias que tenían que ver con las competencias entre el sector marino y el sector del ejército de tierra, que ya en aquel entonces estaban transferidas y que podían no ayudarse cuando a lo mejor tenían que hacer frente a un enemigo común. En este caso, el enemigo común es la degradación ambiental y las competencias habría que ser lo más flexibles, tanto jurídica como administrativamente, pero también exhibir dosis de generosidad y de comprensión de que estamos ante un problema en el que hay que unir fuerzas. De las pocas cosas que nos quedan en los marcos competenciales a escala de los problemas son las confederaciones hidrográficas, en las cuales se gestionan las cuencas más o menos de forma integrada a través de varias comunidades, municipios y demás. Pero es el último vestigio de algo que se gestiona a la escala del proceso. Hay grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Cataluña tiene una gran tradición, la Rioja o Vitoria o la Comunidad Valenciana. Incluso en Andalucía hay grandes iniciativas de infraestructuras verdes. En Madrid se han hecho estos intentos más recientes de anillos, de arcos verdes. Hay ejercicios poco coordinados a escala nacional, pero que pueden servir de estímulo y de interés para otras comunidades si logramos una mejor coordinación. Así que si nos preocupa la biodiversidad, que son las piezas con las que funciona la naturaleza, hay que tener muy en cuenta que la compatibilidad de un proyecto, hay que analizarla, la compatibilidad con la biodiversidad, hay que analizarla desde el principio, no esperar, como se hace muchas veces al final, a ver si se pueden tomar unas medidas compensatorias, a ver si se puede compensar, no, hay que ver desde el principio las distintas alternativas y estudiar la compatibilidad con la biodiversidad de origen. Por eso estamos en un momento muy importante, históricamente muy importante, no solo por la cantidad de dinero que vamos a recibir, sino porque todavía no hemos implementado a escala de territorio grandísimos proyectos paralelos a esa cantidad de dinero que vamos a recibir. Y luego tampoco nos contentemos con cumplir la legalidad vigente, no es suficiente. Por supuesto que hay que cumplir la legalidad, pero hay que ir más allá sobre la marcha. En los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, no deben tranquilizar nuestras conciencias, porque cumpliendo con la normativa de impacto ambiental se pueden hacer grandísimos impactos ambientales. Por ejemplo, una de las trequiñuelas habituales es partir un proyecto ambiental en trocitos, ir haciendo el estudio de impacto por trozos y sale favorable en cada uno de esos trozos. Creo que esas trampas son trampas al solitario que no nos podemos permitir ante la crisis ambiental en la que estamos. Seguir con el inventario de herramientas y mapas que ya existen. Hay un montón de documentos que ya empiezan a trabajar en este sentido. Los KPIs, que es una relación de indicadores, son Key Performance Indicators. Bueno, seguro que muchos de ustedes lo conocen. Propone una matriz mucho más completa que incluye factores sociales, no solo ambientales. Luego también rescatar de la evaluación de ecosistemas del milenio que se hizo hace una década un gran mapa a nivel nacional que posiblemente bastaría con actualizar, pero que no habría que hacer de nuevo sobre los bienes y servicios ecosistémicos. Por poner un ejemplo que no me ha dado apenas tiempo a leer para hoy, esta guía para el retorno social de la inversión, que es una traducción y adaptación al español de una guía ya circulante en el mundo anglosajón desde hace un tiempo, que nos da muchas ideas ya bastante aterrizadas a cómo devolverle a la gente esa inversión en su territorio. Así que una de las prioridades, pero también una de las máximas de esta estrategia debería ser la coordinación a todas las escalas administrativas, geográficas, también de áreas de conocimiento, incluyendo a los propios científicos que tendemos a ir como versos sueltos cada uno en su especialidad, que es lo más cómodo, es el nivel de confort al que nos hemos acostumbrado. Y vamos a hablar un poquito más de lo que podemos llamar el dilema de las renovables. ¿Por qué es el dilema? Porque, por un lado, muchas veces nos preguntan los periodistas ya contra las cuerdas, pero las renovables son buenas o malas, porque yo ya no me aclaro. Y es verdad, si no se aclaran los periodistas que son profesionales de la comunicación, que llevan meses o años trabajando en el tema, ¿cómo se va a aclarar la ciudadanía y cómo se va a aclarar el alcalde de un pueblo de 50 habitantes? Es pedirle peras al Olmo. Las renovables ni son buenas ni son malas, como casi todo. Tienen grandes riesgos cuando se implementan rápidamente y con una planificación muy localizada, pero, indudablemente, no tenemos más remedio. Sabemos que con el cambio climático rampante las renovables son el único clavo al que nos podemos agarrar. Para trabajar en las renovables, en la implementación de las renovables, hay que implicar más a la gente. Y, nos guste o no, estemos mejor acostumbrados por nuestro temperamento mediterráneo o por nuestras tradiciones, hay que alcanzar consenso. Y esto no es una cuestión, digamos, tampoco ética ni religiosa. Es que, sin el consenso, lo que determinemos hoy, mañana ya no. Lo que, si hay un cambio político, un cambio económico, un cambio ambiental, pues, si no ha sido por consenso, difícil será que sobreviva. Y estamos hablando, como dije al principio, de algo a largo plazo. Hay que trabajar con los agentes locales. Esta transición, este absorber fondos, este esfuerzo, se tiene que repercutir en el territorio. Tiene que estar distribuido, pero tampoco por razones de ser socialista o de una opinión más de izquierdas, sino porque está demostrado matemáticamente que son los modelos más estables de desarrollo. Es por pura estabilidad del modelo de territorio. Aunque sean necesarios parques a gran escala, por economía de escala, son fundamentales los proyectos pequeños y medianos. Son fundamentales, por el ejemplo que lo voy a ilustrar, en el caso del autoconsumo. Ya sabemos que el autoconsumo no va a ser suficiente para cubrir la demanda, lo sabemos. Pero el autoconsumo no solo genera energía y bastante. Porque en algunos sitios, como por ejemplo en Pamplona, salía ahora un estudio que se calcula que el 76% puede derivarse de autoconsumo. No está mal sacar el 76%. Probablemente en el territorio no se pueda sacar más de la mitad. Pero es que hay otra parte tan o más importante que es generar energía, que es generar motivación, empatía. La gente hace algo. La gente es arte y parte de una estrategia. No está simplemente puesta en la pared a ver qué pasa, a ver qué se les ocurre a los que deciden. Así que el autoconsumo es un ejemplo estupendo para implicar a la gente, para comunicar y para unir. Hagámonos una pregunta un poco retórica. ¿Cómo podemos tener un proyecto para el territorio sin apenas contar con la gente que aún queda en el territorio? He estado en Cáceres este fin de semana. Estuve en el señorío de Molina hace un par de semanas más. Y a pesar de las fuertes idiosincrasias de cada territorio, se sienten desinformados, desconectados. Parece que miran el telediario para ver qué se va a decidir con su comarca. Y eso me parece que no solo es injusto, que lo es, sino que es muy poco funcional. ¿Cómo podemos pretender que la gente apoye un proyecto si se entera cuando el proyecto ya está en fase de implementación? ¿Cómo no se les hace partícipes? Sé que es un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico de comunicación, pero creo que es un esfuerzo que no solo se debe hacer, sino que es que es muy rentable hacerlo. Este diálogo entre el medio urbano y el medio rural se hace como forzado, como dos niños que han hecho, en fin, se han peleado y los padres le dicen, venga, hacer las paces. Realmente hay una situación muy asimétrica de poder entre el medio urbano y el medio rural, y el medio rural no le gusta ese papel de segundón, de acoger los vertidos, de acoger las infraestructuras que no quieren en la ciudad o que les sobra, ni ser una especie de modelo neofeudal los que proveen a las personas de las ciudades de todos esos bienes y servicios que necesitan, pero que se crían, se desarrollan, se mantienen en el medio rural. El diálogo tiene que ser muchísimo más honesto y frecuente y no estar de espaldas ni ir de una visita un poco puntual. A mí me encanta el campo. Sí, te encanta el campo, pero ¿qué sabes del campo? ¿Qué te preocupa realmente del campo? Y no todos tenemos que saber mucho del campo, pero sí tener esa sensibilidad de que dependemos del campo. Así que la tercera prioridad, y si recuerdan ya van dos, naturaleza, las renovables, la comunicación sería otra prioridad muy importante. La comunicación, como decía al principio y lo estaba adelantando, con campañas profesionales, no con personas como yo, por ejemplo, que le dedico cada vez más tiempo a comunicar estas cosas, que lo hago encantado, que no es por no hacerlo, pero es que yo no soy demasiado profesional y por mucho que los llegue a ser, soy uno. Esto tiene que ser una campaña que impregne el territorio. No puede ser que uno llegue a un Congreso Nacional de Medio Ambiente y la mitad de la gente de allí no sepa lo que es la infraestructura verde cuando hay una estrategia, y que no debe saberse la estrategia, tiene que saberse el concepto. Y de los proyectos lo mismo. No es tan importante decir, se van a gastar aquí no sé cuántos millones, sino decir, esto sirve para esto, contado de una manera comprensible, empática, a la gente que vive allí. Y me parece que una herramienta poco desarrollada es la de compartir los fracasos. Todos estamos sufriendo la falta de confianza en las instituciones, la falta en general de confianza, no confiamos nadie en nadie, pero sobre todo la credibilidad de las instituciones está por los suelos. Una forma de recuperarla es contando los fracasos, que hay mucho que aprender de los fracasos y que no hay que avergonzarse de ellos. Compartir tanto los éxitos, porque parece que tanto en las campañas electorales, que es cuando se saca más pecho, como en general en el día a día, solo se hace el inventario de éxitos y de logros y de medallas, pero casi es más empático para el territorio transmitir los fracasos. ¿Por qué ha fallado algo? ¿Por qué no se ha logrado hacer la autopista a Molina de Aragón? Que ya les da igual, ya no es para ellos una cosa muy importante. No importa que no tengan autopista. Ahora están viendo que hay otras cosas muchísimo más importantes que su autopista. ¿Por qué no se ha hecho? Y sin embargo se está haciendo un parador nacional tremendo que la gente no entiende muy bien. Hay que reforzar esa confianza y hay que aprender a trabajar con dos palabras que no nos gustan nada, que es incertidumbre y complejidad. No nos gusta nada salvo a los científicos, que nos encantan porque es nuestro objeto de trabajo. Trabajamos con la incertidumbre y la complejidad y nos sentimos como pez en el agua. Pero, indudablemente, a la hora de darles a ustedes unas recomendaciones a la hora de contarles algo a unas personas en el medio rural, la incertidumbre, que asignas probabilidades de éxito, asignas probabilidades a las determinadas escenarios y la complejidad, que hay mil factores, el económico, el social, el ambiental, etc. Pues eso no es fácil, no es fácil de comunicar y por eso lo de los profesionales de la comunicación y una intensificación de la campaña de contar, explicar, más allá de hacer informes, que están muy bien, ese documento que les ponía al principio tiene 615 páginas. Yo solo me he podido leer 200 después de tomarme un buen colocado. No podemos pretender que la gente se lea 600 páginas y como ese hay más informes. Vamos a aterrizar a un ejemplo de poca transparencia y poca comunicación. Setiles, Guadalajara. En 2006 había 126, 129 habitantes. Se construye un parque eólico y la población disminuye a 80. Maranchón, uno de los mayores parques eólicos de Europa. Fantástico. Aquello es un despliegue tecnológico, pero en realidad la población ni lo sufre ni lo padece. Los técnicos van allí, se van, no se comen ni un bocadillo porque tienen prisa y no pasan ni por el bar. De 264 habitantes que había en el 2006, ahora quedan 234 y bajando. O sea, ¿cuál es la riqueza que queda de todo esto en el territorio? A la gente que más le da que le llenen. Es más, al contrario. Algunos jóvenes emprendedores se encuentran que un paisaje estupendo que les permitía emprender una iniciativa, digamos, de turismo rural, les ha arruinado las vistas de su albergue o el paseo que iban para ver aves, pues ya queda entorpecido por una cosa que todos podemos comprender, que es alienante, que es un paisaje con aerogeneradores. Y fijaros, un ejemplo es reunir problemas y ver si encontramos soluciones comunes. Cuando aterrizamos a la naturaleza, como estamos en plena crisis ambiental, normalmente resolver la naturaleza resuelve muchas cosas. Resuelves el cambio climático, resuelves los migrantes, los migrantes climáticos que hoy en día representan más de 20 millones de personas en todo el planeta, pero que en España hay miles de personas. Tenemos migrantes españoles que emigran en España, empujados por cambios en el clima. Hablemos de sequías, de inundaciones, de subida del nivel del mar. Tenemos migrantes españoles made in Spain, pero además tenemos todos esos migrantes que generan tanto conflicto y tanta atención en los medios de comunicación. Bueno, esos migrantes son un, podemos llamarle problema, pero son también una oportunidad, son un recurso. De hecho, ya estamos viendo mucha de la España vaciada que se llena con muchos de estos migrantes que aceptan trabajos que muchos de nosotros a lo mejor no queremos aceptar. En fin, es una cuestión que está funcionando sin mucha coordinación, sin organizar y sin enfrentar la realidad migratoria, puramente migratoria, disparada por un clima diferente. España tiene naturaleza, silencio y paisaje. Son dos cosas o tres, de las tres una se habla más, la naturaleza de España se habla más, pero el silencio y el paisaje se habla poco. Esto es imprescindible para hacer frente al cambio climático, las tres cosas, y para avanzar en mitigación. Esto es además muy valioso económicamente, tanto es así que es muy envidiado por los países de nuestro entorno que no tienen apenas naturaleza, que desde luego tienen muy poco silencio y que casi no tienen paisaje. Y nosotros vamos a comprometer la naturaleza, el silencio y el paisaje para gastarnos rápidamente unos fondos de Next Generation en los que hemos hipotecado el futuro de nuestros hijos con unas deudas estupendas que habrá que devolver, pero además les estamos poniendo unos aerogeneradores sin preguntarles a casi nadie porque nosotros vemos que los gigavatios que hay que... En fin, todo esto creo que merece una reflexión de dónde está lo valioso, dónde está lo que más nos amenaza a nuestra salud y a nuestro bienestar para lo que hagamos, que habrá que hacerlo deprisa, lo hagamos con sensatez y con consenso. Así que si me permiten una conclusión de las muchas que se podrían sacar a todas las cosas que he contado, tenemos que avanzar en una planificación sin retrocesos, con los menos retrocesos posibles, los menos errores posibles no podemos esperar a implementar las renovables pero tampoco tenemos que correr, hay que marcar un ritmo, el ritmo que lo permita no solo la tecnología y el dinero sino el ritmo de la naturaleza, el ritmo del consenso social, ese es el ritmo que nos debe marcar, tenemos que imaginarnos una especie de metrónomo gigante que nos marca un ritmo por debajo del cual no podemos ir pero por encima del cual tampoco, así que hay que evitar ese riesgo que estadísticamente se ha cumplido una y otra vez detrás de todas las crisis y de todas las crisis humanas en los últimos más de 4.000 años las crisis se resuelven igual, el ser humano las resuelve apretando el acelerador, en este caso apretar el acelerador es comprar papeletas para, en fin, la insostenibilidad, le podemos llamar colapso si queréis pero le podemos llamar como sea en cualquier caso apretar el acelerador para salir de esta crisis es la peor de las medidas es salirnos en la curva es no hacer las cosas de forma duradera y en ese largo plazo que todos tenemos que un poco ir pensando así que les invito a que cambiemos un concepto esa postura y ese concepto paternalista de la España vaciada habría que irlo cambiando por la España imprescindible en realidad la necesitamos y si la España vaciada es vulnerable mucho más vulnerable somos en la ciudad que no tenemos ni siquiera aire limpio muchas gracias gracias profesor